La zona franca de ellos ya estaban montando su consultorio de ellos. Estaban interesados en que salud pública, ya no necesitaban el servicio de salud pública, los retiramos, por anularnos. Primero porque nosotros necesitamos poder apuntar todo un personal y eso a la zona franca cuando ellos mismos pueden servir sus autoridades. Ese recurso nosotros teníamos ahí los sacamos y reposamos a la ciudad de la prisión primaria y los hospitales que necesitaban ese recurso. ¿Qué hicimos con una policía que teníamos en Consuelo? Ah, la convertimos en unidad de atención primaria. Más bien en un centro, un centro de atención primaria donde hay varias unidades juntos. Entonces la convertimos en un centro de unidad de atención primaria. ¿En qué convertimos ahora aquí? Para caer aquí y que ustedes sepan que el movimiento a nivel de COVID se lo que era el seguro social y lo que es salud pública que ahora es la red única. Bueno, aquí vinieron y vinimos juntos, los ahorrán, las autoridades del hospital. En más de una ocasión se revisó la edificación, se rumpió por aquí. Había dos propuestas. Una, que se remodelara y ampliara este hospital. Y que se fortaleciera la unidad de atención primaria que tenemos. La UNAR. La UNAR. Entonces, esa fue la propuesta. A mí me parecía en un principio que lo bueno, eso era, ampliamos un poco, fortalecemos la unidad de atención primaria y yo creo que sí, claro, que fue de los más grandes. Cuando vienen los ingenieros, hacen los levantamientos, se hace un estudio también poblacional. O sea, cuánta gente hay en Fisqueya y las comunidades, y ya ahí con el levantamiento de la población, porque es mirando para todos los lados. No es como por el tema grande, pero no hacemos nada así dentro de tres años, entonces ya reclama para la comunidad. Entonces, no, hay que hacer un hospital nuevo. Hay que hacer un hospital nuevo, con capacidad de que durante diez años ahí no haya que hacer más nada. Porque si usted necesita ahora mismo veinte camas, ya sea un hospital de veinte camas, que eso es un año o dos, la población va creciendo, entonces habrá que hacerlo de treinta camas. Eso quiere decir que durante diez, doce, quince años sea suficiente. Así es que se construye. Obviamente también lleva otro recurso humano. Entonces, no es lo mismo el recurso humano de un hospital de veinte camas que uno de treinta camas. La enfermera, la limpieza, los concedes, todo, 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 todo. La planta de electric es otra. Los equipos también son otros. Entonces, después de consensuar entre las diferentes evaluaciones de aquí de Fisqueya, ya no hay que hacer un hospital. Lo que tenemos que hacer en el actual, en este que estamos ahí, es convertido en un centro diagnóstico con servicio de pediatría, como tienen todos, con servicio de ginecotecencia, de medicina interna, y con todos los estudios de medio diagnóstico, para darles servicio a todas las unidades que estén en los alrededores del centro. Pues también, las unidades que están más cerca, también si hay que hacer un análisis, no tienen laboratorio. O sea, que si no son las que no tienen. Entonces, luego, el esquema que hay con eso es que cuando tú tienes un centro diagnóstico, las unidades, hay un servicio de, podríamos decir, de, de, entonces, sí, es como si fuera un servicio, lo que pasa es que en cada, en cada unidad de atención primaria, si mandan a la serpente analizar que el baño lleva ese centro diagnóstico, toman la muestra, se enfermera, el centro, el baño lo lleva, y en la tarde retornan los resultados, y la gente no cumple moverse de su unidad de atención primaria. Si hay que hacer una sonografía, entonces lo trasladan a la persona, y luego, pues, regresa y se sigue atendiendo su unidad de atención primaria. Entonces, nosotros, el centro diagnóstico, ahora tenemos cuatro en la región, tenemos uno en San Pedro, y me imagino que ustedes saben dónde está ubicado, tenemos uno en la Romana, uno en la Antigracia, y otro en la Antigracia, y otro en la Antigracia, y el tema en la conducción. Bueno, pues ya ustedes están hablando de poner un centro diagnóstico. Que cuando esta edificación se agarre, se prepare para eso, va a ser más grande. Porque el que conoce a nosotros, el centro diagnóstico, se va a ser más bien. Aquí se podrá dar, entonces, por lo tanto, más servicios que lo que normalmente da a los otros. Este rayo, este sonografía, y que la gente, que por alguna razón, se ve en las unidades de atención primaria, incluso hasta de otras comunidades, que no estén muy lejos, que no pueden tener canciones, que ellas pueden venir a buscar el servicio. Y el hospital, bueno, el hospital, entonces ya, cuando es un hospital nuevo, ese hospital, tan pronto se construye, es como nosotros diríamos ya, mi hermano. Es decir, que hay unos faltos equipos. Esa es la ventaja muchas veces, que ya los hospitales que están ellos, no van a faltar nada, porque eso, como dicen, eso es integral. Así como se dice que a una habitación no le va a faltar un agua a mano, entonces a un área de trabajo no le va a faltar un funcionario. La planta correspondiente, ahí es todo nuevo, para documentar el nuevo. No es de que vamos a llevar dos a vía de aquí para allá, no, no, no. Ahora, eso está dentro de un plan. Como nosotros le decíamos, el Servicio Nacional de Salud, que es quien está ahora directamente responsable de los hospitales, coordinan con el ministerio, y ya todo esto va a planificación y desarrollo del Estado. A veces se queda un poquito más, porque uno diría, no, lo que yo quisiera aquí es ver una brigada de maestros constructores y un ingeniero hospital no arreglar bien sus cifras, pero cuando se vayan, esto puede evitar a la hospitalidad. Ahora, cuando se hacen cosas nuevas, incluso cuando se hacen cosas nuevas, ahí va hasta con un tipo de mantenimiento seguro que se crea, para que ese hospital no caiga en operancia en el corto tiempo. En este momento, y vuelvo y le digo, esto mismo que yo le estoy explicando a ustedes, cuando son hospitales de aquí de San Pedro, son mismos pasos en las domanas. Los que conocen en las domanas también tienen un hospital grande, en el caso de las domanas va a ser general, y el Gonzalo se va a quedar como un materno infantil, porque aquí va a estar patológico con la gente, con todo, a la ley, el único piso. Entonces, el gobierno está resolviendo un problema, algo más allá que el problema de Quiqueya, sino el problema de San Pedro. Hay que intervenirlos a todos, vamos a ver. Es como cuando, por ejemplo, alguien de ustedes dice, bueno, yo tengo cinco muchachos, les tengo que mandarlos para la capital, pero uno tiene, va a ingeniería, está en la universidad, otro va a tener un gasto común en este pueblo. Déjame ver tanto, 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 a su presupuesto, y bueno, ya se van, ya yo sé, si puedo mandarlos a universidades privadas, si no lo puedo mandar a universidades privadas, y hace un plancito, para no alcanzar el camino. Cuando vienen a ver un mani, después tienen que sacarlo, porque no puede, no planificarte los gastos que habría. Ahora, este es un proceso que en este momento va a ser lo más acelerado posible, pero lo que es planificación, lo que es planificación nunca puede ser de lo planificamos hoy o comenzamos mañana. Ahí entonces está también la importancia de que tanto quien les habla como director regional, como el señor gobernador, entonces ya ahí se hace el trabajito con el palacio. Y empezamos, mire esto, y entonces cada quien empieza a bajar un poquito para su lado. En el sentido de que el gobernador de San Pedro va a decir, mire, tengo urgencia con Piqueya, tengo urgencia con esto, aquello. Nosotros comenzamos también a priorizar el otro aquí, el otro allí, y por lo tanto, nosotros pensamos que una vez que estamos planificados y definida, que esa es la suerte que ya nosotros definimos aquí. Porque hay regiones que no han definido qué es lo que vamos a hacer con un hospital. Nosotros definimos qué es lo que queremos con el oliverpino, qué es lo que queremos aquí en Piqueya, qué es lo que queremos con el aviso de Piaño. Cuáles son los que hay que cerrar porque no hace falta dónde estaban. El Seibo, por ejemplo, hay que tener un centro diagnóstico porque no tiene. Fíjense que ustedes, ya, este está compuesto por un centro diagnóstico y el Seibo no tiene. Ese, quizá está más atrasado que el de ustedes, porque el de ustedes ya sabe dónde va. Entonces, esa idea de presentarles, porque esto está bajo un plan ya diseñado, que quizá es un poco más vicioso que lo que ustedes pedían en un principio. Pues yo recuerdo que un principio era arreglar esto. Y la otra vez ellos me dijeron vamos, vamos, arreglar esto. Y yo incluso hasta un momento pensé que había que arreglar esto y ponerlo un poquito más grande. Pero cuando vinieron de allá y vieron un estudio poblacional que nosotros no manejamos, poblacional es cuánta gente hay aquí y cuánto se proyecta que va a haber 5 años, 10 años, que lo hace la... La Oficina Nacional Estadística. Sí, exacto. Y eso se proyecta. Porque ellos te agarran cuánto creció y qué ya en los últimos 10 años y los otros días atrás y te proyectan cuánto va a crecer. Y ya todas estas cosas que incluso yo cuando pensé que yo no entro que hay que ampliar y yo que... Ahora, cuando se definió el plan que vinieron esas otras evaluaciones, como les decía, de necesidades, de que ya, de futuras necesidades y eso, entonces el pueblo entendido, ¿no? porque al creer el mundo nuevo es mejor que la regla de una economía. Que esta se pueda comenzar a arreglar dentro de un mes, eso es verdad. Que otro lleve tres meses, eso también es verdad. Pero estamos, ustedes y nosotros, aspirando a que resolvamos esto rápido o a que resolvamos definitivamente como debe ser, independientemente de que una... una opción lleve meses antes o meses después. Bueno, yo siempre me voy como por lo seguro y por lo planificado. Y donde varias instituciones con capacidad todas se involucran para tomar la mejor decisión como es en este caso. Que se ha involucrado el sol, que se ha involucrado la oficina de población y familia, que se ha metido el Ministerio de Salud Pública, que se ha metido el Servicio Nacional de Salud. Y obviamente todo esto es de un plan de la presidencia, que es el Ministerio de Planificación y Desarrollo de Palacio, para poder tener una visión más allá de lo que es un municipio o de hecho incluso de lo que es una regional. Bueno, yo le agradezco porque le he traído los informes actualizados. De hecho, nosotros de aquí yo me voy otra vez a la oficina, porque tenemos estos mismos activos ahora mismo, ahora mismo, ¿cuál es una surgencia aquí? Porque si por ejemplo aquí faltan tres enfermeras, no voy a esperar todo esto. Esos son movimientos, lo que tiene que ver con infraestructura y eso, hay que esperar a que se comience el nuevo hospital. Ahora, que aquí faltan tres enfermeras, que aquí la planta está dañada, eso es, ese informe tenemos que hacerlo para que se resuelva de una meta. Porque ahora nosotros tenemos que dar el informe en cuanto a recursos humanos, ¿qué falta como recursos humanos aquí? Así, no pensando ya en recursos que llevaríamos quitando, sino que lleva esto. Aquí, por ejemplo, si actualmente, y por ejemplo, que son también los equipos dañados, ahora mismo, primero, si hay equipos dañados, ya son unos dañados, hay que arreglarlos. Porque entonces, lo que se va a hacer con eso también, con una visión regional, aquí se daña la planta eléctrica, por ejemplo, aquí tienen que buscar un árbitro de arreglo. En el cruzo se daña, hay que buscar otro que sea diferente que el arreglo. En el formayo se dañó, por allá hay que buscar otro. Entonces, lo que se vaya a contratar una compañía para que arregle las plantas de la región, no importa dónde sea, una compañía con capacidad en arreglar planta eléctrica. Los sonógrafos también iguales, aquí se dañó el sonógrafo del quinto, ¿y quién lo va a arreglar? No, no se sabe si no lo va a arreglar. Pero se dañó otro en caballar a la mar, tampoco se sabe. Entonces, una compañía especializada en geografía, o en rayo X, se dañó el rayo X y se formó la compañía, viene, la misma que vaya a arreglar después, esa misma va a venir aquí. De tal forma que se pago también que quien venga lo va a arreglar, porque cada rango lleva uno, le ponen un tipo lo arreglan normal y ese problema no se resuelve. Obviamente, si esa compañía resuelve, dice que no, que se ha cambiado porque ya no aguanta más arreglo, entonces, y todo esto asumido desde el servicio nacional y no le dejamos esos problemas al director o al administrador en un momento dado de un hospital que no tiene ni está en el curso humano el técnico para arreglar eso ni para arreglarlo bien. No sé, esa es también otra visión y eso también se va a hacer en un inmediato. Ahora mismo, nosotros, en el consolidado que estamos haciendo, si nosotros tenemos 10 plantas dañadas en la región, el municipio o en provincias diferentes, tenemos, eso va para allá el mar. si tenemos tanto asesores dañados, eso va para allá y ya ellos van a contratar compañías para que den el servicio regional, no de un municipio ni de una provincia, porque obviamente entonces se consigue mejor contrato. pues no es lo mismo que yo te diga arreglame una asesora y yo te diga arreglame lo que tengo dañado y cada vez que se dañen tú lo vas a arreglar y tenemos una iguala o tenemos una valoración de cómo tú me vas a ayudar porque son muchos pagos por pagos. Eso no quiere decir pues también las regionales, yo ando aquí con el arquitecto, también van a evaluar que lo que se haga se haga bien. Yo no es que yo voy a arreglar sino también habrá los técnicos para la competencia para que el asesor está arreglado vamos a los recibidos y está bien. O sea que tampoco yo diga está arreglado y nadie lo va a recibir. Yo creo que está tratando de hacer la cosa un poco más organizada con una visión de provincia en el caso de San Pedro y con una visión regional en el caso de la Ciclo Provincial 1. Yo particularmente creo que todas estas medidas que se han tomado son todas ideales. Ustedes saben que la separación entre el servicio nacional que la más tiene que ver con los hospitales y el ministerio que la más tiene que ver con que todas las cosas funcionen bien esas separaciones realmente comenzó a funcionar a partir del 16. Y que eso en un principio creo un poco de turbulencia porque un principio es como que cada quien ve que es lo que va a hacer y como que se cae en un pequeño oligo pero llega un momento en que ya entonces las cosas se retoman como deben ser y creo que ese es el momento preciso en el que estamos que no estamos individualizando que aquí hay un problemista que en Rapostantana la planta se dañó que allí esto no va a Rapostano no se dañó la planta eléctrica ya alguien llamará y tendrán un servicio en el 12 o 24 horas el tema de infraestructura en el caso de ustedes ese pega un poco más porque eso es un hospital nuevo entonces lo que tiene que ver con el culto humano se puede trabajar con una vez lo que tiene que ver con el equipo dañado de una vez lo que tiene que ver con la infraestructura ya es un poquito más pero aquí tenemos también a Pichirío con nosotros primero que yo quiero es comprometerme a que con el presidente no sé si mañana o pasado mañana vas a ver todo esto de nuevo ese es el trabajo que nos toca a nosotros y a ustedes de la comunidad como tal también que todo lo que carne propia vive es una vivencia de la noche de la mañana pero también va a ser nuestros dos problemas nosotros venir evaluarlo compartido con ustedes planificarlo presentado ya y luego que no se nos olviden que esta situación está ya eso es un trabajo conjunto en el fin para nosotros desde las tradiciones asumimos totalmente este conjunto con ustedes y muchas gracias bueno buenas noches Pichirío buenos días ¿no es que acá se está ahí? miren ustedes recordarán que hace unos meses atrás estuvimos aquí con el mismo dos procedan nosotros siete meses estuvimos aquí y haciendo un levantamiento visual nosotros mismos de los que como estaba en el hospital y junto a este hicimos otro levantamiento infraestructura estudios poblacionales lo que le explicaba el doctor a raíz de un proyecto que tiene el presidente y es de modernizar toda la salud a nivel nacional o sea no es un hospital específico en una provincia o en un municipio sino algo general vi ya hace días estaba tratando de de contactarse a ver cómo planificamos la reunión pero hasta que yo no conversara con el director de salud que tenía toda la información dada no podía amajar con él nos viera la reunión porque no iba a tener que decirle ustedes no vienen a mente que yo tengo mi información que se la daría ahora entonces a raíz de eso cuando logramos tener toda la información nos bajamos esta reunión yo entiendo sobremanera la función de ustedes ustedes se sienten inclusive que no son escuchados se sienten ya que han sido burlados tantos años llegando por este hospital y realmente no ha habido una respuesta ha habido quizás algunos aguajes pero respuestas no nosotros en el caso que nos compete igualmente doctor tenemos la mejor intención de unificarnos ustedes y luchar de manera pacífica en nuestras funciones para ver la manera más rápida que se puede conseguir de la manera más rápida que se le puede dar solución a a este problema inclusive que les quiero mostrar nosotros conseguimos digo nosotros somos un grupo de personas que hemos ahora en este momento que nos ayuda de lo mismo nuevo hemos logrado unificar un grupo de autoridades en San Pedro para luchar en la constitución de mentes subjetivos que vayan en el desarrollo de la provincia de la provincia y entre ellos está el alcalde de San Pedro en el municipio cabecera los diputados el senador está el director del CEA que les habla y logramos conseguir con el presidente la semana pasada una cita para nosotros y al final yo elaboré una pequeña agenda de los temas que yo quería tratarle a él que me voy a buscar aquí el lunes lo juntamos de nuevo ahora lo vimos presente la persona que la mencioné asistió a la diputada a la licencia asistió Pedro asistió al alcalde asistió a la diputada también y ahí analizamos los temas y aquí dice mira los municipios para gustar está en el hospital quien sabe que el hospital no está en la misma condición de emergencia que es que ella hospital o sea que el tema del hospital ya de antemano había sido pensado para tratarse el presidente ahora con esta información nueva que me suministró el doctor hace unos días y le explico a ustedes ahora yo tengo más material con que hablar con el presidente yo le digo con el presidente mañana si a lo menos cuando nos cambia la cita yo le diré las condiciones que está el hospital las condiciones que está la comunidad lo disgustada que está la comunidad inclusive hasta la disposición de hacer protestas que tiene la comunidad en torno al hospital lo tiene mucho que está esperando usted puede confiar en que yo le voy a dar debido al retrato correcto de la situación ¿me entienden? yo como gobernador estoy en una representación del Poder Ejecutivo pero soy un gestor yo no voy a prometerle que se va a solucionar porque yo no tengo la solución de las manos no queda de mí ahora de mí queda la gestión yo le prometo que eso sí lo voy a hacer y mañana si no recibe usted puede estar seguro que el presidente va a tener conocimiento de lo que está pasando aquí y de las condiciones para ver si se puede priorizar cuando usted lo explicaba se explica las condiciones en el primer lugar y se pueda priorizar en algunos lugares donde es más caramitosa la situación como el de Quiqueya y el de Hormuzantana por ejemplo Bayacanes quiere un hospital y ellos no le van a aprobar un hospital porque están a 10 minutos del MUSA ahora sí le pueden aprobar una policlínica municipal como son un municipio y son los casos que se le van a llevar al presidente pero yo le prometo que voy a hacer hincapié sobre el caso de que dependiendo que me diga yo ya sea a través de Villa o viniendo acá le transmitiré lo que viene por lo que me responda pero siempre estaremos ahí y de pie de lucha no tengan temor de cualquier momento si quieren convocar nuestra reunión con nosotros estaremos en la mejor disposición de despecharnos y tramitar cualquier tipo de pedimento solicitud de ustedes a través de nosotros para eso estamos de más establecido para eso estamos yo sé que hay algunas preguntas pueden hacer aquí tanto el doctor como yo y usted se la contestaremos pero la verdadera imagínese digo yo que sí en primer lugar se habla de la construcción de un hospital fue lo que yo escuché el señor o sea para construir un hospital usted acaba de decir que tiene que llevar algo a la propuesta y todo eso mientras se construye un hospital y se hace un centro diagnóstico que va a pasar entonces con la salud del municipio de la izquierda y la otra se va a construir un hospital donde se va a construir porque se ha vendido todo lo que es el terreno bueno mira los hospitales dependen de tres parámetros básicos que es infraestructura que es el edificio recursos humanos la persona operativa y el equipamiento la infraestructura es una evaluación directamente de los isoes que es y a ellos ubicarán los terrenos y eso también es para el estado ubicado bajo propiedades privadas no queda ni un plazo que tiene alrededor del de si nosotros tenemos disponible alrededor de 1700 hasta ahí a través de las opciones que se ha hecho son ellos ellos no van a ofrecer una cosa si no quieren donde resolver tienen que comprar las cosas lo que tiene que ver con el recurso humano eso es más más fácil y más de resolver los caídos inmediatos ya para eso nosotros estamos haciendo el levantamiento la directora sabe que tuvo que recortar la necesidad de recursos humanos y los equipos dañados estamos haciendo el consolidado provincial tenemos cuatro rayos dañados la provincia tenemos que decir cuáles son donde están igualmente cualquier estudio de imagen igualmente la necesidad de recursos humanos por ejemplo aquí hace falta un médico y tarjeta en que ella se va a pagar un médico y tarjeta ya eso sí puede ser más rápido que lo que tú acabas de decir ¿qué vamos a hacer mientras hacen los hospitales? ojo establecer los servicios recursos humanos el mantenimiento de los equipos que están funcionando siempre se pueden dañar pero en eso se van a contratar compañías para que lo que tiene que ver con los equipos sea especialista en imagen sea especialista en planta lo que sea estarán a las compañías eso se llama licitación y lo de recursos humanos que ya están organizados que necesitan 20 enfermeras aquí y que nos van a mandar 12 si por levantarnos 12 hay que ver también cómo lo vamos a hacer también aquí en la provincia se puede hacer alguna distribución con el personal que ya está por ejemplo por ejemplo si en un hospital sobra una enfermera para ponerla y en otra parte la podemos mover o si en uno sobra una estropea y en otra parte la podemos mover no hay que no para simplemente crear un movimiento interno dentro de la provincia la gerente de área y quien le sabe le están autorizados para hacer esos movimientos obviamente tomando en cuenta también a las personas que se van a mover pero de una manera o de otra mejorar esas condiciones es lo que viene ya en el caso de un divertido convertido es un traumatológico hay problemas de inmunaciones hay problemas de que hay que ocupar eso para otro tipo de servicio de lo que tienen ahora aquí también hacer la misma la misma estrategia es lo que viene el hospital nuevo que vamos a hacer ahora lo mismo con la romana y ya un poquito más con el bloque pero de inmediato lo que tiene que ver con recursos humanos lo que tiene que ver con equipo bañado y obviamente también con medicamentos que hayamos medicamentos eso es más inmediato y por eso ya en continuación con la doctora sabemos en esas cosas que estamos mencionando por lo menos o fuerte te digo las necesidades inmediatas y en qué la podemos hacer bueno como representantes del equipo de acción comunitaria nosotros hemos convocado al jueves hace 7 meses ustedes estuvieron aquí dijeron muchas de las cosas que ya dijo el doctor sabemos que hay proyectos muchas no no hay proyectos ni de este diagnóstico ni de hospital no se ven pero muchas de las palabras no se ven hechos levantamientos y nada de eso recuerden recuerden que él hace los levantamientos no solamente que ella sino la policía tiene que elaborar el trabajo enviarlo allá ya tiene que aprobarlo mandándose a la comisión a la comisión elegir a todas las comisiones hay que mandar a hacer los levantamientos y lo que dijo el 95% ahí tengo que darle un avance nosotros lo que queremos dar a entender que nosotros no convocamos al pueblo para que se tiren a la calle a hacer desorden ni nada pero estamos haciendo una convocatoria pacífica eso de que nos rayaron el hospital nosotros no somos responsables quiero que se quede claro en esta pregunta no somos responsables de que nos rayaron el hospital digo nos rayaron porque es nuestro hospital si, gracias si, claro exactamente nos rayaron porque no puede ser algo artístico nosotros no queremos que si en el pueblo sucede cualquier inconveniente no le echen la culpa a los que están con el cambio que quede claro no somos culpables de que eso no está cansado o sea que el padre no es responsable nosotros no somos responsables y vamos a velar exclusivamente nosotros vamos a velar porque la seguridad sea lo máximo la limpieza la higiene cuando terminemos el acto nosotros nos vamos a encargar de eso porque si estamos protestando por un hospital que no tiene condiciones yo felicito yo felicito a los otros también felicito a la comunidad de la hospital porque con uñas y dientes han hecho lo que han morido por este hospital pero si ustedes cruzan ahí a la sala de internamiento ven que aquí más vale morirse que te acuenten a uno en una cama de esas porque lo que tú puedes es coger bateria no se sabe qué tipo de bateria porque aquí no hay condiciones para decir que tú eres un hombre entonces como bien dijo el compañero Uri o el amigo Uri porque la palabra compañero la usan en términos políticos y nosotros estamos luchando fuera de la política porque por eso hemos convocado a todos los sectores le hemos llevado invitaciones a todos los sectores ¿qué será de Quisqueya en tres años? porque estoy seguro que el levantamiento de un hospital como usted acaba de decir ahorita no se hace con una manita mágica eso lleva su paso ¿qué va a hacer de esta comunidad que no tiene una ambulancia que no tiene una planta presta para cuando se vaya la luz haya energía y si es mentira que me lo diga la administración y la directora del hospital porque tenemos una ambulancia ahí de lujo porque no hay combustible la mayoría de veces tenemos una planta de lujo porque no hay combustible la mayoría de veces entonces como el director regional de salud y el gobernador nuestro porque de nuestra provincia está presente yo le pregunto ¿qué va a hacer de Quisqueya? como le preguntó Uri en estos tres o cuatro años que se lleve a hacer un hospital como manda la ley y como se lo merece Quisqueya que en 1970 éramos 3.000 habitantes y hoy estamos en 25.000 y hoy estamos en 25.000 ¿qué va a hacer de Quisqueya? cuando ya nosotros no tenemos un ingenio que nos respaldaba tener el seguro social no tenemos una zona franca que nos va a decir no, nosotros no vamos a luchar ¿quién tiene que luchar por esta comunidad? las mismas comunidades con el apoyo de la doctora Pierre que es la que dirige el hospital con el apoyo del gobernador con el apoyo del director regional con el apoyo del presidente del partido pero hay que luchar porque Quisqueya cuando a mí me de un mareo en la calle me traigan a una camilla y hay una camilla digna para acotar y ponerle así lo que tampoco hay esto de acá le contesto ¿le contesto? ¿le contesto? sí, contesto buenos días a todas las autoridades y buenos días a ustedes presentes qué bueno que tocan el tema porque así como ustedes lo expresan aquí están las autoridades del municipio de Quisqueya y dice la palabra de Dios que un reino dividido se cae si ustedes abogan por un abogado por un hospital nosotros también abogamos por un hospital y trabajamos para eso en primer lugar en la reunión pasada me presenté sobre lo que estaba hablando del centro y quiero decirle a cada uno de ustedes que son los integrantes del movimiento y están representando al pueblo aquí cuando vienen los pacientes que ahí está la doctora Zavala que es el médico de emergencia y no me dejan mentir cuando lo van a mandar para San Pedro pelean protetan que quieren quedarse aquí esto le duele al pueblo de Quisqueya a esos trabajadores que dicen que mejor es estar internos aquí que ir a San Pedro porque no tienen ni el pasaje para que sus familiares lo vayan a visitar y por eso es que estamos luchando día a día tenemos una ambulancia está ahí tenemos cuando ustedes no oyen a la gente protestando porque no encuentran ni que ellos van a ir para San Pedro ahora tanto la ambulancia de aquí como la ambulancia municipal están dando el servicio de que no hay oxígeno ya de que se muera uno en el camino por falta de oxígeno eso es falso tenemos cinco tanques de oxígeno a la disposición de la emergencia de los hospitales un día de Marisol un día de Marisol vean cuando nosotros hablamos hablamos con base nosotros no ven en muy ventana aquí Marisol la ambulancia de aquí da muy poco servicio la ambulancia que tienen aquí es alquilada y da muy poco servicio yo no hablo de disparate ¿quién nos da servicio de ambulancia a nosotros? la municipal ¿cómo alquilar? hay que pagar sí bueno yo cuando hablo investigo y para investigar tengo que tener base la ambulancia de aquí según la directora la dirección y los empleados de aquí la ambulancia es alquilada a una compañía de Santo Domingo es alquilada la ambulancia de aquí yo no hablo de pagar cuando me dicen del oxígeno aquí han pasado caso hoy puede haber la fábrica de oxígeno en el barco del hospital pero aquí han pasado caso por falta de oxígeno que nosotros no intentamos viajar han pasado caso han pasado caso ¿qué tiempo haces? no se ha pasado menos de 6 o 7 meses y ellos saben o sea pero después haya mejorado pues bueno a buscar solución pero ya acaba de decir trata de mintiendo ustedes me dicen que los problemas van a estar hace 7 o 7 meses el último problema de su hijo o sea que de 6 o 7 meses para acá no ha pasado eso yo creo que poco hospitales en el país duran 7 meses sin problemas de oxígeno poco del país déjenme decirles porque estamos hablando de vivir usted no vive en Suiza vive en República Dominicana está lo primero lo segundo habla del combustible me dice ella que en el 7 o 7 o 7 o 7 o 7 aumentaron en 100 a donde es más o sea le están dando una noticia es mentira que no aumentaron 100 que no es en entre mil aquí hace tarde escúcheme usted no está entendiendo parece usted no está entendiendo ella acaba de decir que la asignación a 300 galones tiene 100 galones más o sea tiene una noticia de que tiene 100 galones más y la donde representa quizá 10 viajes más a la capital o 20 viajes más a San Pedro que se paga que se paga cuando se combustible que acaba de llegar este mes que no es así le estoy diciendo que aquí hace varios meses que están los 400 galones y no se está dando el servicio miren acá vamos nosotros a ver miren Marisol miren miren exacto señores cuando nosotros estuvimos hace 7 meses junto con el señor gobernador y el director el doctor Sedan se planteó el asunto del combustible si es bien cierto nosotros éramos Instituto Dominicano de Seguros Sociales pero hay alguna cosa que el condón umbilical aún no nos lo han quitado el servicio del combustible no nos lo suministra la regional sino la caja del seguro y allá en lo que ellos están haciendo el traspaso totalmente no lo están suministrando de allá ¿me entienden? no del servicio nacional sino de la caja del seguro señores está bien la ambulancia tenemos inconveniente con la ambulancia es cierto lo que dice Francisco pero el combustible que nos estaban suministrando no era suficiente para 16 horas de apagones que nos da la comunión de este y además de eso la ambulancia cuando sale señores se le pide muchas veces 500 pesos para cooperar con el combustible que la mayoría de las veces la comunidad no lo paga el hospital lo empreste gratuitamente y si no es así desmientan no lo paga entiéndame el combustible que se nos asigna díganme si esa cantidad da para la cantidad de apagones y las veces que sale esa ambulancia sea San Pedro ahí lo dejo otra cosa déjame terminar que no termine de preguntarle la planta tiene un sistema automatizado eso se compró y se le puso la planta cuando pregunté por qué está el hospital oscuro en horas de la noche y la madrugada WIPI nos reportó que es una batería porque la que tiene es una batería de carga una batería más potente para la planta en eso estamos que le llevamos la cotización al doctor Sedán y toda esa cosa en cuanto al oxígeno vuelvo y caigo en el oxígeno porque el oxígeno es la vida del pueblo de Guisqueya de cada ciudadano y es tan tal que en tiempo atrás cuando no nos llegaba la subvención antes de irme porque antes de irme superviso los tanques de oxígeno los fines de semana y directamente el oxígeno la empresa no quería darnos el crédito yo le dije no hay problema si no nos da el crédito yo no me puedo ir para mi casa y dejar la vida de cada ciudadano de Guisqueya en manos de la muerte yo a usted lo acuso de lo que le pase a un ciudadano y él me dijo no doctora mire 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 no me eche eso encima venga a buscar los tanques de oxígeno por eso es que la mala información que ustedes tienen se realiza en esa sala de emergencia con el médico presente imagínense ustedes que se muera una persona se le muere un familiar a ustedes por falta de oxígeno donde va a parar el hospital viene ver no uníamos la irresponsabilidad de personas que no tienen corazón y hasta ahora en mis 28 años dirigiendo esta comunidad lo único que no me ha cambiado el corazón cada día este corazón se llena más más de amor porque hice un juramento hipocrático que ese no tiene que ver con dinero alguno cuando aún ustedes ven que me asignaron ser la directora ser directora de este centro de salud sin ningún lujo porque ni siquiera cobro el incentivo que me toca por amor a mi comunidad entonces el mismo el mismo el mismo sentimiento que ustedes tienen para esta comunidad lo tiene Marisol Pierre Julián Aníbal y esos médicos que están ahí luchando día a día que da pena que cuando llegan a buscar salud le emprendan contra el médico ahí tenemos al doctor Caraballo que fue agredido por una persona que vino a la emergencia rompió el cristal de adelante y apuñaló dos gente que ahí tenemos al comandante Turbí que tiene que ir y la y la magistrada Bra que siempre me olvida tu nombre que Brenda estamos detrás de esa persona de ese personaje que están malinterpretando la lucha que en realidad ustedes tienen por la comunidad nosotros no nos oponemos nosotros estamos aquí para brindar un servicio y las cosas van a seguir mejorando para Quisqueya porque Quisqueya se lo merece pero es en base de la verdad de la realidad el doctor Sedano nos manda a convocar semanal estamos en la regional buscándolo planificando los problemas de esta comunidad por eso es que yo dije están mal informados y aquí yo vengo día tras día a mi trabajo con dolor de cabeza y sin dolor de cabeza con dolor de cabeza me tomo un calmante y los pacientes me dicen doctora ¿qué le pasa? no, no, no no es que estoy jugada para ir que me duele la cabeza entonces señores ustedes no tienen esa puerta no está cerrada para ustedes o es una lucha que ustedes tienen una lucha en favor del pueblo de Quisque y esa fuerza está abierta pero eso escúchame parece que tú has mal interpretado y no escuchaste ni una intervención donde yo felicito a Marzón por todo su sacrificio por su comunidad como le dije a Luis Vicenzo la noche y recordamos la vez que se intoxicó quién le salvó la vida por qué no tuvo que seguir a San Pedro y aquí tú le destruyes de su problema lo que pasa es que aquí nosotros tenemos por norma que las cosas no las cogemos los personales fíjate tú ves que yo vengo a diario a este hospital yo entro salgo miro antes de irme a trabajar cuando vengo de trabajar incluso por aquí todos los días todos los días no mal interpretemos nuestras palabras yo no emprendo contra Marisol Pierre como directora del hospital al contrario yo le felicité en principio a ella y a la realiza y no yo sino como equipo que somos te felicitamos por todo tu sacrificio y sabemos que con uña y miedo tú has luchado por ser una mano amiga de la comunidad ni siquiera que la mayoría de aquí no sabe que ni siquiera tú ganas el sueldo que te mereces como director del hospital que un médico de esos gana más que tú que yo lo sé porque yo estoy atando de todo lo que pasa en mi comunidad porque si a llamar políticamente diría el comunista yo sería de ese grupo porque yo no estoy abarado a ningún partido político ni me interesa estar en ningún partido político por eso en el equipo la mayoría no tenemos compromiso porque nosotros lo que queremos es el bien de la comunidad yo lamento muchísimo que tú hayas malinterpretado mi palabra y si en algo yo dije que no es correcto acuérdate que como te vi de principio vengo a diario al hospital cruzo por el detracamiento a diario al frente porque yo cruzo por la hospitalidad porque yo soy un ciudadano y puedo cometer errores y a lo mejor en la mañana me andan buscando y no me encontraron y por la mañana yo doy la cara salgo a la cara con la frente en alto hacia mi trabajo pero de todas maneras yo te felicito y te doy la gracia pero entienden y entiéndanme las autoridades tanto el gobernador provincial como el su director regional el director regional de salud a Luis Villavicencio y los demás miembros entiendan que quisqueya necesita otra condición de salud y vamos a luchar con otra condición de salud estamos de acuerdo todos creemos que no se necesita es para eso usted tiene que hacer su marcha su protesta a nadie lo pueden hacer cuídese que lo que pasa está en su conciencia si pasa algo usted sabe como se puso aquí por el asunto de la energía eléctrica hace unos meses atrás lo que estamos tratando de evitar es que se pueda presentar algo así y estamos trayendo soluciones ¿en qué sentido de soluciones? estamos trayendo información directamente de mano del director general de salud donde él especifica cuáles son las las decisiones que se han tomado en torno a pequeña y a su hospital y estamos transmitiendo a ustedes y explicando a ustedes y escuchando a ustedes sus intervenciones sus quejas sus solicitudes tanto la joven que se expresó tanto como usted ella tuvo que sentirse obligatoriamente aludida porque todo lo que pasa aquí es que en el caso de los otros de ella el director sí me dice a mí que ella todo lo escribe y lo manda para ella o sea que ella hace un trabajo eficiente a usted me dice a mí que hace siete meses hubo un caso de unos hijos eso no puede ser no se puede mencionar porque se ve malicioso contra ella porque hace siete meses ahora el combustible se ve todos los días bueno está bien que se metiera el combustible pero quiere decir quizás si siete meses el último caso por falta de dos quiere decir que eso ha mejorado y ha progresado es porque se trae aquí ustedes me entienden tenemos que ser un poquito objetivo también y cuidadosos todos nosotros el joven si hubo un transcurso de unos siete meses entre la primera reunión y esta de ahora y ahora nos mencionan que hay algunos casos que pueden ser solucionados relativamente rápido o sea en ese tiempo porque algunos de esos casos no fueron solucionados eso se pudo evaluar en la anterior visita con relación a personal con relación a equipamiento con relación a medicina no porque recuerda que él viene él pues naturalmente pero después ya cuando tú mandas una comisión la comisión especialista en eso hace todo levantamiento área por área departamento por departamento infraestructura son ingenieros tú entiendes el área por ejemplo de quien compró terreno virus financiero el área de discurso humano viene en cada discurso humano de cada quien viene a su área sí, sí pero no me refiero al tema de la construcción sino a los varios y adicionales lo más seguro es el seguro cuando se planifica hacer lo nuevo entonces se posterga todo yo entiendo lo que dice el señor claro y es que tenemos que tener una respuesta para el tiempo que se va a hacer el hospital que no son cuatro años son un año y pico el tiempo que se dure donde se va a prestar los servicios de salud estamos claros en eso y en que condiciones se va a prestar eso yo iba a decir le saluda a la doctora usted comentó ahorita que debase un poco de presión al presidente para que agilice el tema de Quisqueya porque como usted mencionó se construye a 10 años no sé que edad tendrá esta edificación no, a 10 años no o sea es una proyección se proyecta es un oficial que a los 10 años todavía no tiene el problema que previendo el crecimiento poblacional no imagínate pero pero mira lo que tú decías porque no se resolvió antes lo de los equipos y lo de recursos humanos y usted decía que las funciones del Servicio Nacional de Salud realmente exclusivamente comenzan en el 16 principalmente en ese trabajamiento nacional ustedes conocen muy bien el caso del Ministerio de Educación y que se desvincularon los servicios nosotros comenzamos el mismo proceso lo que pasa es que lo hicimos un poquito más limitados y por eso nos reunimos en Salud Pública salvo alguna asociación del Colegio Médico Dominicano también depurando las nóminas las nóminas están sobrecargadas ya nosotros hemos hecho tres procesos de divulgación gente que está en la nómina pública que está en Nueva York o gente que vivió en Santiago o gente que murieron y se sobraron como si estuvieran vivos porque tres años antes de morir se cobraba la hija porque ya ellos no podían venir entonces si tú no viste la nómina que fue lo que pasó entonces el tema de los nombramientos tú tienes que tener cuidado mira lo que pasó en el Musa por ejemplo en un momento en el Musa tenemos 26 ojos sin embargo hay 6 sillones 4 sillones se necesitan 2 ojos en horario de 4 horas por la mañana uno de 8 a 12 por la tarde otro de 2 a 6 o de 1 a 5 de acuerdo a como lo planifica el director entonces en el Musa se necesitan realmente 2 ojos hay 26 entonces si le divulgan 5 ahí y se mandan a responder una vez le vincularon 5 pero sobraban 16 entonces fíjate manejar a veces todo un estado no es tan fácil como quizás un hospital que tú rápidamente puedes precisar esto aquí sobran 3 o 4 entonces en ese hospital sobraban 16 le vincular 5 lo ponemos o no entonces primero hay una limpieza de nómina luego cuando la nómina se limpia entonces se mira a ver realmente donde por ejemplo en enfermería se presionaron 5 en un sitio se le creó un clave en un hospital y la mayoría de los municipales le presionaron enfermeras donde a lo mejor el total de enfermeras eran 18 y le presionaron 6 se quedó el 12 si pero hay que ver si sobraban o no si estaban desmados o no si fuera un solo hospital es fácil ahora cuando es el país entero entonces primero viene iniciar nómina y luego reajuntar realmente donde se presionaron y hay que responderla o donde se presionaron y era que sobraron entonces ahora ya se limpiaron la nómina hay que darle una limpieza pero ya se hicieron tres por eso se están miren a ver que falta el personal donde esto porque si tú lo haces desde un principio entonces sobrecarga la nómina realmente no tengo una idea en el salud pública debe de haber ahora mismo unos 65 mil empleados donde a lo mejor el 30% todavía no se sabe de donde están entonces si empezamos a nombrar y aquí está ya nombrar creamos seguimos con el mismo claro se crean a veces problemas que yo te lo conocen en el caso del Ministerio de Salud de Educación por un mal el tipo que empezaron a quitar todo nosotros estamos mal por eso ha sido el tema de por qué no lo repusieron desde un principio hace 7 meses y sabían que faltaban bueno pues está ese proceso que se maneja desde Santo Domingo el Servicio Nacional que es que tiene la nómina nacional nosotros tenemos la nómina desde hospital de los hospitales regionales pero no de nacional entonces de allá para y simplemente dicen no hay nombramiento ahora nos están verificando la nómina real los equipos bueno los equipos se estaban resolviendo así como decíamos cada director que arregle que se le da entonces uno va viendo en el tiempo y va analizando pero por qué no buscamos una compañía que por ejemplo en el caso de la región arregle todo lo que se ha hecho con la región pues son ideas que van subiendo acuérdate que el Servicio Nacional como usted decía a partir del 16 realmente tiene presupuesto independiente que comienza a valorar la esposa ¿por qué no se hizo antes? bueno salud pública tendrá 100 años desde que existe y sin embargo ahora que se va a hacer porque la cosa es un momento que surge y que duró un tiempo un limbo con el seguro social de que no pertenece al Sistema de Salud Nacional sino a la Sistema de Salud 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 tú en el mismo yo trabajo como consecuencia también el olvido y la dejadez con este hospital que pertenecía las soluciones vienen en el tiempo pero en ocho meses es una subvención llegó el momento donde ya hay un enfoque de reaganar para el problema de los equipos y hasta el individual cada dos que están que arreglan lo que se ve el año esa es la idea más o menos para que no tenga ¿por qué? no se hizo como tú dices desde que lo vimos hace seis meses pero el Estado es el Plan Nacional que lo coordina que es bueno que ustedes se empoderan de decirles y esa inquietud es buena es muy buena porque ustedes tienen que empoderarse de alguna manera tienen que reclamar sus derechos en ningún momento o sea yo lo encuentro ayer me reuní con una comunidad y les decía lo mismo hay que empoderarse si no se empodera uno no es una cosa en el tiempo debe conseguirla ahora bien para el caso es que ya hay implicaciones yo les decía cuando se encontraban con un hijo yo les decía ¿pero qué van a hacer? es demasiado tiempo esperando si una cosa o la otra hasta que por fin ya a partir del 2016 se determinó ya o en los demás saltó al Servicio Nacional de Salud y de ahí se comienza y ya han empezado los cambios en el hospital de San Pedro para ir eso en el 2016 se ordenó la remodelación porque hay una disposición presidencial de que todos los hospitales del país se remoreguen y donde hay que hacerlo no se haga uno donde quiera de más está decir que estamos con ustedes entendemos que si tienen que hacer la protesta háganla cuídense de que sea lo más pacificado posible que no se le vayan las manos siempre aprovechan personas para hacer desordenes y se aprovechen quizás la buena intención de ustedes como el dictado quisieron la de ustedes sencillamente sencillamente que los escuchen y que le hagan caso y que vengan rápido de intervenir en el hospital yo entiendo realmente pero hay personas que se aprovechan de eso para hacer desordenes personas con matices políticos ustedes lo saben porque yo le he vuelto a garantía de pecadores eso es lo que dicen por ejemplo mire que el Estado trabaja en la emergencia de aquí porque quiere ayudar al pueblo pero ya a mí me han agredido en la emergencia ¿por qué? porque ellos están malinterpretando una lucha pacífica con una lucha de agresión en contra del personal que le está dando el servicio entonces sí y es así y es así y yo en varias ocasiones me he dicho mire yo estoy aquí porque yo quiero ayudar no porque ¿me entienden? es lo que se dice ellos están en su derecho de rechazar pero que lo hagan como ustedes cuando decimos ellos por ejemplo quizá no sea el grupo de ellos que está grabando a nadie no se lo hagan no se lo hagan no se lo hagan no se lo hagan pero se puede sentir también motivado porque hay un grupo ¿ustedes tienen acceso a esa persona? ¿cuál? ¿tienen que en cada charla concientizar con respecto a la conciencia? no, no son ninguno porque ellos son empleados nada más no son ninguno ¿entienden? entonces yo siempre le he dicho por ejemplo una vez dijeron vamos a quemar en el hospital en ese entonces fue cuando estuvieron en el limbo como usted dice que ellas duraron esas mujeres son heroínas porque así yo le he llamado en varias ocasiones la administradora y la directora del hospital la directora honorífica que lo sé por usted que no sé qué tiempo tiene trabajando en la política haciendo dos trabajos la doctora Marisol Piedre que es mi compañera y la felicito y siempre le he felicitado y yo le he dicho que es una heroína y yo quiero que usted sepa que dijeron vamos a quemar en el hospital yo le dije mire no pueden quemar en el hospital uy está sucia esta época pero tienen que hacer comisión y venir a limpiar el hospital ¿por qué? porque esto es un patrimonio del Estado y el Estado son todos ustedes cada vez que ustedes destruyen algo ustedes están de auto es igual que ustedes ir a destruir su propia casa lo que pasa es que es como decir el que no tiene conocimiento si no se lo entrega se va a quedar sin él y va a hacer las cosas que el Estado le está haciendo bien y realmente lo está haciendo mal porque está bien es como le digo que están estos derechos nadie se los quita porque es la misma constitución que se pueden hacer protesta y que se puede reunir la gente pero con la misma constitución en orden en ordenanza como le dice el señor gobernador sin salidas porque ¿quiénes somos nosotros aquí por ahí? ella es una empleada de la institución ella también es lo mismo simple y llanamente estamos cumpliendo con un rol cuando viene la gente y se en contra de nosotros díganme ¿qué hacemos? cuando aquí no tenemos ni siquiera seguridad que hemos luchado mucho tiempo por seguridad personal que no la han tenido es una la otra es ante las autoridades estoy pidiendo por ejemplo si en el hospital ellos dicen que está sin luz que no tiene eso era en aquel tiempo cuando estaba un nivel libre por ahora se ha tratado de hacer lo mejor posible tratando de ayudar a la comunidad porque a nosotros nos duele esto yo tengo aquí 26 años trabajando y yo soy americorio de Quisleño y yo quiero Quisleño yo adoro Quisleño ¿cuánto se gasta el combustible aquí en la Plata Ramos? los 400 van a un entonces entonces ¿qué le quiere decir? si ustedes pueden desde sus lugares ayudar a que por ejemplo en EDE la empresa que nos da electricidad como ha hecho la Fortaleza como ha hecho el Musa que nos ayuden a nosotros tener una buena cantidad de electricidad por ejemplo que se le suministren los pisantes de Quisleño no importa la inversión que hay del gobierno ese es un petitorio de la doctora Zavala que se le suministren los pisantes de Quisleño luz 24 señores no estoy pidiendo porque ya yo no hago servicio nocturno porque ya por mi edad yo tengo 55 años casi 56 años ya no me permiten hacer servicio nocturno pero lo que están haciendo servicio nocturno señor están arriesgando su vida hay dos cosas que yo quiero como médico que fui de ese hospital haciendo servicio nocturno durante años una es electricidad permanente para el hospital y la otra es seguridad ¿qué tipo de seguridad? nosotros no queremos aquí un civil porque la población está muy agresiva y es tan tarde que en nuestros servicios nunca no agredieron a nadie los muchachos que eran que tenían una salud descompuesta porque no me entreba a ofenderlo cuando había un problema me decían doctor váyese que con usted no aquí yo vi muchachos que eran fuertes y me decían doctor acúbreme que yo me voy que yo no quiero problemas con usted y yo lo curaba y nunca me agredieron pero usted se lo quiera agarrar un paciente el doctor atendiendo o suturando tratado de salvar la vida y venir de fuera apuñalado encima del doctor ese doctor puede quedar traumatizado para toda la vida y ponerse hasta loco y ponerse hasta loco ese doctor puede decir no vuelvo a trabajar más y que va a tener salud pública que pensiona lo están buscando ¿por qué? porque si tú me agredes un personal mío en el trabajo como yo le decía los tígue me respetaban ya la próxima soy yo es como agredirme a mí porque a mí que me está faltando el respeto porque yo lo militar le digo respéteme la investidura que tú estoy en mi lugar de trabajo usted me tiene que respetar porque usted no respeta o sea en lugar de trabajo por ejemplo un militar no puede darle golpe encima del médico a una persona por descompuesta por descomposición social que tenga no puede porque le está desrepentando el médico entonces si los descompuestos vienen no apuñolea a los pacientes ya el próximo del médico ustedes tienen que tomar mucha carga en ese asunto y yo como médico de emergencia le pido eso ya yo no hago servicio ¿cuánto está la población de salud? yo quiero seguridad en Estados Unidos tú llegas yo estoy allá pero no sin antes volver a recargar que yo quiero electricidad permanente para este hospital para los ciudadanos y quiero seguridad permanente yo estoy aquí ante las autoridades de salud pública y ante el representante del Poder Ejecutivo que este gobernador y ante nuestro señor Luis Villavisil presidente de nuestro glorioso partido del PEDEA que creo que siempre lo he conocido ¿usted va a hablar algo? no, después de nosotros es muy sencillo usted pregunta ahora mismo que por lo menos que candela el estante tiene que estamos hablando de 20 a 25 mil habitantes incluyendo incluyendo los ateles y los campos todos los ateles imagínese usted lo que estamos pasando hoy aquí que estará pasando en el campo que tiene que venir a buscar servicios aquí pero lo que pasa yo le pregunto esto a Julianita que es administradora prácticamente directo ¿cuántos seguros convergen aquí en este hospital? ¿cuántos seguros convergen? ¿cuántas instituciones? ¿cuántos tipos de seguros manejan ustedes aquí en este hospital? la población te demanda servicios pero también estamos mirando nosotros los asegurados que demandamos un servicio especial por lo menos en mi familia todos somos asegurados aquí y si yo le digo ¿cuánto pagamos nosotros? ¿en Senasa o Ares o más? nosotros pagamos Senasa contributiva todos mi familia estamos aquí y ahora recibimos de un de recursos por parte dentro de la red ahora se está contemplando porque nosotros se nos cambió hasta el sistema de facturación es un engranaje entonces era mediante contratos mediante contratos y no no obstante eso tenemos una población que tiene Senasa contributivo pero hay otra que no tiene esa cobertura que en este centro también se le da ese servicio en esa parte y nunca tienen los recursos para darle o sea que es más de remata que estamos dando que lo que estamos recibiendo por los seguros entonces que es para para concluir y yo les decía que ustedes saben que el municipio más pujante cae en la provincia de nosotros es que más beneficio da el piso de Iqueda en el sentido de que yo estoy seguro que la gente de la finca están asegurados aquí están ahí la finca y ven que hay Barceló y la zona frágil y todo el mundo todo converge todos esos seguros están aquí eso es lo que estábamos hablando entonces nosotros lo preguntamos entonces yo creo que nosotros no merecemos las condiciones nosotros si usted me dice bueno la salud del pueblo no tiene salud pública pero vaya a ver lo que tenemos en salud pública que es la salud del pueblo antes de usted llegar es notable el doctor Sedano que es el director general de salud hizo una exposición larga de todo lo que había planeado de lo que se había aprobado que se había aprobado o sea se había dicho que se iba a construir un hospital nuevo y se iba a hacer un centro de diagnóstico aquí se explicó sobre la transición que ha habido de lo que es el seguro social al servicio nacional de salud y lo que esto conlleva que no es una cuestión de dos días ni un año ni dos es más tiempo y estamos aquí nosotros en el interés primero de escucharlo de la noticia nueva de que si se está teniendo su reclamo y ver y escuchar y ver que en inmediato que también podemos hacer como yo expliqué que yo me tengo que ver si no me sorprende la cita mañana del presidente y uno de los casos lo voy a tocar en el caso de Quiqueya y con la premura que hay que enfrentarlo porque realmente es imposteriable por las condiciones del hospital y ya las condiciones que se encuentran en la comunidad del pueblo a modo de de disgustado como están tú me entiendes y hablamos sobre eso antes de mí yo te lo explico para no tener que volver a estar en robo tú me entiendes no, 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 no está bien pues eso es lo que decimos decía la doctora Zavala ahora mismo que hay una cosa que ellos demandan salud con el hospital y con el estado porque ellos pagan al fisco también entonces se puede hacer un arreglo de que ¿cuántas horas usted tiene apagones? no, si ahí está la finca tiene un permanente con su planta la comida completa ustedes yo hice un plan no, no la comida completa pero estamos hablando directamente de empresa de empresa al seguro entonces son cosas que nosotros entendemos que no sabemos no administramos no somos pero vemos que son factividades que se pueden tocar puertas para sobre el problema gracias a buena hora otra cosa déjame decirle a Delf pero ahí en la en la inquietud que tú tienes para mejorar el servicio a lo asegurado al descentralizar ya pasar a servicios nacional la venta por servicio que estamos recibiendo recibimos 14 mil pesos y en eso la gente de la finca la luz aquí aquí hay 24 horas aquí hay 24 horas en la subestación en la subestación en la subestación pero de dónde son ellos están conectados yo de él ellos la subestación no hay un montón de y no hay un montón de o no hay un montón de El doctor Serrano nos manda, se ha preocupado siempre por el hospital Uyenevera, porque es ahora que está en el marco de él. Y el doctor Serrano nos dijo que nosotros, con el dinerito que nos llega de los servicios de la ARS, podemos invertirlo en el hospital. Tenemos, el primer pago fue de $14,000 pesos, lo tenemos ahí. Y vamos a comprar las puertas que rompieron cuando mataron. La factura de GTIA que la pagaron. No, no pagaron. No, eso es. Por eso es que le decimos que estamos en un periodo de transición. Hay cosas que todavía dependen de la casa de GTIA. El servicio del agua, la energía y eléctrica. Entonces, usted dice que está ¿cuánto es cierto la luz de 24 horas? A 500, señor. A 500, más o menos. Más o menos. De asociado en el indio. Quizá menos. Quizá menos. Lo que pasa es, yo tuve una charla que estuvo el gerente de la provincia. Y él dice que aquí en Quisqueya hay co-circuitos. Hay en Quisqueya 1 y Quisqueya 2. ¿Y ese bien? Ese es el circuito bien. Porque lo que queremos es nosotros colocar los hospitales y el circuito. La pregunta es, Uri, ¿tú qué me diste ese dato? ¿La subestación está a la entrada por donde está? Yo se me enteré. ¿Eso tiene y llega, esa subestación le llega a 24 horas? Sí. ¿Y ella le hizo la finca? Y a la zona franca. Y a la zona franca, a la finca, a Barceló, permanente. Esa es la situación. Y a Toni, 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 la bomba que viene. A la bomba, a la bomba que viene. A la bomba que viene. En los postes. Entonces, sigo, siguiendo con esto, con su inquieto, tenemos, llamamos a Radio-Vacitalería de Francisco-Dóñico. aquí para comprar los cristales no podemos comprarlo porque tenemos que buscar la factura simplemente tiene entonces san pedro fui donde puro mato y me ultrajo puro mato me dijo yo voy a ir para quisqueya por un cristal y una puerta no ustedes compran su puerta santo domingo y ahora vienen donde mí donde el méndico puro mato porque él cuenta con todos los requisitos de se pueden comprar las facturas por ciento al cliente sobre sobre lo que va a curar y exactamente por lo mato con dinero me siento la mesa del diablo y también la mesa del diablo después que no se puedan buscar las soluciones porque hoy en día en aras de lo que es es cerrar el círculo cada vez más la corrupción si bien es cierto que ayuda a que haya menos corrupción también llena de burocracia todos los procesos para comprar un alfiler del ministerio de salud como cualquier otro ministerio del país tiene que irse a concurso para comprar cualquier alfiler tiene que ser con comprobante gubernamental todos esos burocracias que atrasan los procesos pero son obligatorios por ley y que se crearon para explicar ahora mismo por ejemplo un concurso conlleva tres meses de burocracia para que vaya empezar la obra o más o más primero con toda la burocracia para publicarlo o sea proyectando después publicarlo después para que se inscriban un tiempo hábil no menos dos o tres semanas para que inscriban los procesos dos días y un día a los sufridores de almuerzo por la vez que le dieron educación por ejemplo para que todos los hospitales y yo más tiempo dependiendo claro que el tipo de que vaya a centro de ciencia y con esto es que la compra se crea es larga y son burocracias por ley porque para evitar que haya mucho más escape de dinero por asuntos de gente corrupta gente que ven el dinero se le pega la mano permitiendo de crear burocracia y por eso bueno que ustedes lo que aprenden en un servicio en ese caso ustedes sección es que información como ustedes pierden cliente con eso y lo demás lo explico porque también hay que tener un poquito de paciencia y comprender esa burocracia que se ha creado en armas de controlar lo que es la corrupción lo que voy a expresar es sumamente breve solamente saludar la presencia de las autoridades que vienen a socorrer a nuestro municipio muchísimas gracias también saludar la presencia de todo el equipo de la edad que realmente están haciendo una labor vital por el bienestar de quisqueña si decirle tanto a ellos como a la ciudadanía que desde la fiscalía conjuntamente con la policía nacional estamos haciendo todos los aprestos para que esa marcha pueda transcurrir de manera pacífica y un llamado tanto a la población como a los miembros de la edad a crear conciencia entre su militancia entre las personas que convocan porque muchas veces uno hace una solicitud con la mejor intención que yo sé es la intención de ustedes que es lograr un hospital digno para nuestra comunidad se hace con esa intención pero siempre llegan desaprensivos que quieren utilizar esa lucha del pueblo para otros para otros intereses y pueden darse situaciones dentro de la marcha y lamentablemente cuando uno es el convocante uno es el responsable de lo que pueda suceder y tenemos ante todo que preservar la seguridad de la ciudadanía y la seguridad de las instalaciones porque este es nuestro hospital es el único que tenemos y es bien sabido por todos que quisqueya tiene deficiencias en la dotación policial estamos luchando también para que eso pueda aumentar lo comprometemos lo comprometemos al general para explicar la situación y que si es posible se puede aumentar esa dotación que entendemos que es imposible que un municipio de 25 mil habitantes pueda manejarse por tipo de policía exactamente exactamente eso lo vamos a agradecer entonces es solamente eso que la ciudadanía sepa que va a haber seguridad para esa marcha y que los miembros de la edad también vayan creando conciencia entre esas personas a las cuales convocan para que pueda verse la protesta de manera pacífica que una comunidad para empoderarse no tiene que hacer desorden podemos reclamar de una manera ordenada y hacernos escuchar una cosa a través del mismo rafael y de villa de yodo en algún momento los dirigentes de la comunidad necesitan introducirse con nosotros yo con lo mejor de las motivaciones vengo para que mejor no aquí me voy a conocer yo lo estoy viendo claro de Luis le escucho las quejas, necesidades y lo que esté en mis manos que yo pueda solucionar de inmediato lo hago y lo que no lo ayuda a gestionar si eso quería soltar en cuanto usted tiene cita con el presidente y esperamos respuestas para que nos convoquemos para que nos dé esas respuestas no tu sabes que yo lo que voy a comentar mire me decía el problema 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 lo que es el problema y ahora la transición y la comunidad tiene años y años esperando eso y esta desesperada ya he hecho protesta y sigue haciendo protesta y pero con todas sus razones le explico eso para ver si usted puede agilizar lo que es la intervención en que ella con el cerro hospital o mientras tanto la unja de acuación del hotel que haya a veces puede ser de Gracias.